Bueno, con un grupo de amigos decidimos tomar una iniciativa que viene realizándose en Artigas y se hizo hace poco en Rivera, que es las carreras de Ruhleman, de carritos de Ruhleman. Bueno, armamos un grupo en Tacuarembó, se llama Ruhleman Speed Car, Tacuarembó. Bueno, y soy el encargado de hacer de vocero en esta oportunidad de esta iniciativa. Bueno, comentanos detalles, quienes pueden participar, cómo es el grupo, así nos explicas a todos sobre esta actividad y los que están formando. Bueno, nosotros vamos a realizar una actividad el sábado 17, este sábado 17, en Malneario y Porá, la bajada de la administración desde la leumada a la entrada del camping. Pueden participar de todas las edades, menores de 14 años acompañados de un adulto responsable y después al que le dé el físico que participe. Bueno, la idea es aportar a... vamos a cobrar una inscripción de... una módica inscripción de 50 pesos. Todo lo recaudado va a ser para... eso va a ser en el lugar de la carrera. Todo lo recaudado va a ser para el hogar Panadal y los desayunos y duchas que brindan a personas en situación de calle. Nuclea más o menos unas 30 personas. La idea es colaborar con esa iniciativa y devolverle a la institución lo que hace por la sociedad. Bueno, y es... lo fundamental de esto es ir a divertirse, recrearse un rato, tratar de que padres, tíos, abuelos involucren a sus hijos, nietos, sobrinos en esta actividad. Que elaboren un carrito, que etiqueten en Instagram a Ruleman Speedcart TVO, que es el perfil de Instagram. Tenemos Ruleman Speedcart Tacuarembó en Facebook. Etiquetar la actividad, armándose ese carrito con los niños. Bueno, pueden ir solos también, puede ser una iniciativa personal. Y bueno, compartir un rato y traer esa época, o sea, esa actividad de la década del 80 y del 90, que tanto supimos disfrutar. Bueno, esta iniciativa en este momento es para recreación, pero ya estamos pensando en una competencia real. Se está compitiendo en Artigas y en Rivera. Se compite en Brasil, es a nivel nacional. Seguramente tengamos algunos invitados que van a venir en el correr de este tiempo, nos van a estar confirmando su asistencia. Y bueno, la idea es que venga gente de Cuaraí, que venga gente de Libramento, que van a venir a participar. Van a venir algunos de Artigas y algunos de Rivera. Y bueno, llevar a cabo esta actividad que me parece que va a ser muy buena para Tacuarembó. Gustavo, ¿es fácil armar ese carrito o no? Y son tres maderas. Tabloncito, después dos ejes de madera, cuatro Ruhleman y ya tenés un carrito. Y muchos se deben estar consultando por la seguridad del mismo. Bueno, sí. Acá el uso de casco es obligatorio. Después cada uno puede ver otras medidas de seguridad. Pero en realidad ya hemos probado la bajada, sí. En caso de que alguien tenga algún resguardo, puede largar un poco más abajo, porque en realidad esto va a ser bastante más recreativo que competencia. Pero dentro de lo que hay, es bastante seguro. Evidentemente, por eso pedimos casco y menores de 14 acompañados de adultos responsables, que son los que van a evaluar cuáles son las condiciones del lugar o del embalaje que agarre el carrito para que los menores compitan, ¿no? Bien. Vamos a repasar en el final el día, lugar y hora del evento. Sábado 17, este sábado que viene, de 15 horas a 18, 18.30. Vamos a tratar de cortar un poquito antes, quizás por el tema de que ya está quedando frío y oscuro. Pero bueno, se va a realizar en ese horario. Así que sábado 17, de 15 a 18, 18.30, en Valnerio Porada, bajada de la administración. Están todos invitados. Y bueno, a disfrutar en familia, una tarde ameno, y sacar a los chicos del celular, que es lo que más manejan hoy. Ahí van a tener las manos y los pies ocupados en otra cosa. Así que van a poder estar un rato disfrutando de esa actividad y sobre todo confraternizando.